Hola, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio de física de selectividad del tema campo gravitatorio. Nos dicen que calculemos la densidad media del planeta Mercurio, sabiendo que posee un radio de 2440 km y una intensidad de campo gravitatorio en su superficie de 3,7 N partido por kg. Apartado A. Bien, pues como sabemos, la densidad es igual a la masa partido por el volumen. En este caso, la masa es la masa de Mercurio, vamos a ponerlo con M mayúscula, y el volumen, como es una esfera, es de 4 tercios de pi por el radio del planeta al cubo. Y por otro lado, la intensidad de campo gravitatorio se puede deducir, teniendo en cuenta que el peso de un cuerpo, la superficie del planeta, es la fuerza con la que atrae el planeta al cuerpo. Así que su módulo será, o sea, el peso tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria, y el peso se expresa como masa por gravedad, y esto es igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas del planeta y del cuerpo partido por el radio del planeta al cuadrado. Aquí podemos simplificar la masa y nos queda que la gravedad en la superficie vale g por la masa del planeta partido por el radio del planeta al cuadrado. Así que despejando de aquí la masa, tendremos que es igual a g, que como hemos dicho vale 3,7 multiplicado por r cuadrado partido por la constante de gravitación. Así que la densidad será igual a la masa que vale 3,7 multiplicado por r cuadrado partido por g y dividido por 4 tercios de pi por r cubo. El cubo se nos va con r cuadrado, así que nos queda 3,7 dividido por 4 tercios de pi por el radio de mercurio, que es de 2440, que son kilómetros, así que multiplicamos por 10 elevado por 10 elevado a 3 para pasar a metros y la constante g que pasa al denominador y queda como 6,77 por 10 elevado a menos 11. Y esto nos daría igual a 5,427 kilogramos partido por metro cúbico. Y en el apartado B nos piden la energía necesaria para enviar una nave espacial de 5000 kilogramos de masa desde la superficie del planeta a una órbita en la que el valor de la intensidad del campo gravitatorio sea la cuarta parte de su valor en la superficie. Apartado B Bien, pues teniendo en cuenta que el campo gravitatorio es conservativo, la energía necesaria para poner una nave espacial en órbita va a ser la diferencia entre la energía mecánica de la nave en la órbita y en la superficie de mercurio. O sea, que la energía mecánica en la superficie más una energía mecánica que añadimos, que vamos a llamar 1, tiene que ser igual a la energía mecánica en la órbita. O como hemos dicho antes, la energía mecánica que necesitamos para llevar a esa órbita el objeto, será igual a la diferencia entre la energía en esa órbita menos la energía en la superficie. Así que vamos a calcular la energía mecánica en esa órbita y la energía mecánica en la superficie y vamos a hacer la diferencia. La energía mecánica en esa órbita va a ser igual a la cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en la órbita al cuadrado, más la energía potencial en la órbita, que va a ser menos la constante de gravitación por el producto de las masas y partido por el radio orbital. Pues como aquí tenemos unas cuantas incógnitas, vamos a utilizar el dato que nos dan, que nos dice que la intensidad del campo gravitatorio en órbita es la cuarta parte del que tiene en la superficie, que es el que hemos calculado anteriormente. Así que tendremos que el campo gravitatorio en la órbita va a ser igual a la constante de gravitación por la masa partido por el radio de la órbita al cuadrado y por otro lado tenemos que en la superficie es igual a g por la masa partido por el radio del planeta al cuadrado. Sustituyendo esto en la ecuación de la izquierda, tenemos que g por masa por el radio de la órbita al cuadrado tiene que ser igual a un cuarto de la constante de gravitación por la masa partido por el radio del planeta al cuadrado. Así que de aquí simplificamos las constantes y la masa del planeta. Y simplificando nos va a quedar que el radio de la órbita va a ser igual a dos veces el radio del planeta. Y por otro lado también necesitaremos la velocidad de la órbita. Esta se saca a partir de que sabemos que la nave se encuentra orbitando, así que la fuerza gravitatoria será igual a la fuerza centrípeta. Y de aquí podemos decir que la constante de gravitación por el producto de las masas partido por el radio del planeta al cuadrado tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado, o sea la velocidad de la órbita, partido por r de órbita. De aquí simplificamos y podemos decir que la velocidad orbital va a ser igual a la raíz de g por m partido por el radio de la órbita. Así que sustituyendo estas expresiones en la ecuación de la ecuación de la energía mecánica en la órbita, vamos a tener que la energía mecánica en la órbita es igual a la energía potencial más la energía cinética. Ahora la energía potencial es de menos g por el producto de las masas partido por el radio de la órbita más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Que como hemos dicho, la velocidad era la raíz de g por la masa partido por r de órbita. Y al estar elevado al cuadrado quedará como g por la masa del planeta partido por r de órbita. Así que esto va a ser igual a menos un medio de g producto de las masas partido por el radio de la órbita. Y por otro lado tenemos que la energía mecánica en la superficie va a ser igual a menos g por la masa partido por la masa del satélite partido por el radio del planeta. Así que el incremento de la energía o la energía necesaria para poner la nave en órbita va a ser igual a menos un medio de g producto de las masas partido por el radio de la órbita. Y esto va a ser igual a menos g producto de las masas partido por el radio del planeta. Y esto va a ser igual a menos un medio de g producto de masas y el radio de la órbita hemos dicho que vale dos veces el radio del planeta. Y esto va a ser igual a menos g producto de las masas partido por las masas partido por las masas partido por r más g partido por el radio del planeta. Por lo que nos queda 3 cuartos de g m por m partido por r. Bien, y la masa de mercurio se puede expresar en función de la intensidad del campo gravitatorio en su superficie. O sea, en la superficie tenemos que la intensidad del campo gravitatorio es g, o sea, constante de gravitación, por la masa del planeta partido por el radio del planeta al cuadrado. Así que de aquí tenemos que la constante por la masa es igual a la intensidad del campo por r cuadrado. Así, en la expresión anterior sustituimos donde tenemos g por m. Y tendremos 3 cuartos de g por m, que vale, como acabamos de decir, a la intensidad por el radio del planeta al cuadrado multiplicado por la masa del satélite partido por el radio. Así que tenemos 3 cuartos, la intensidad de la superficie es de 3,7 por el radio del planeta, que son 2.440 por 10 elevado a 3, y multiplicado por la masa que vale 5.000 kilos. Así que esto va a ser igual a 3,385 por 10 elevado a 10 julios. Bien, pues con esto acabamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute. Gracias por ver el video. Bien. Gracias por ver el video.